La Ley sobre Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia promueve la incorporación de los niños, niñas y adolescentes a la participación y colaboración ciudadana. Todas las personas tienen derecho a opinar y ser parte de las decisiones que se toman en una comunidad o un país, sin importar su edad, su sexo o género, sus creencias, su color de piel ni el lugar donde vive. Si eres niño, niña o adolescente, queremos invitarte a poner en práctica tu derecho a la participación siendo parte de la construcción de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia. La Política Nacional de Niñez y Adolescencia es un compromiso para que todos los gobiernos del país aseguren las condiciones que permitan que niños, niñas y adolescentes puedan crecer, desarrollarse y recibir toda la atención y protección que necesitan. Actualmente, la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile está construyendo la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia para los próximos 9 años, es decir, que durará desde el 2024 al 2032, por lo que es muy importante que nos entregues tu opinión. Para participar, solo debes ingresar a www.lafuerzadetusderechos.cl y seguir las instrucciones. Puedes entregar tu opinión de manera individual o grupal. Además, puedes hacerlo también desde tu liceo o colegio. Ingresa tu opinión desde noviembre a diciembre de 2023. El poder está en tus manos. Participa con la fuerza de tus derechos. Nos vemos en el próximo. ¿isioneres son los dipíares? Visual en los grupos. GS Yugosodos. ž